Otra vez en la ruta Vamos a Colón En este fin de semana extra largo Y esta vez con Canela Por ahora va tranquilo Después de la intro El video Y no se olviden de suscribirse Y activar la campanita Respondemos A todos los mensajes Tenemos un pequeño inconveniente Acabamos de subir De salir recién de Panamericana Yendo al peaje Y la cola ¿Cuál es la que hay? Bueno, cualquier cosa nos acostamos a dormir, ¿no, Dani? Sí, ahora es como un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro de cola De fila Hacia el peaje Hacia el peaje Así que tardaremos Como de acá A Mariloche Para ir hasta Colón 200 kilómetros tenemos Colón Bueno Allá vamos Paciencia Cuando mucho Pararemos a tomar unos mates Y a dormir la siesta ¿No? ¿Qué decís? Sí, que se me coló uno Ah, que se te coló Está llorando, Canela Ya bajaste a hacer pie Ya bajaste Bueno, en el acceso a Concepción del Uruguay En vez de subir el puente para Concepción Pasamos por debajo Hacemos el rulo Toma la salida a Ruta Provincial 39 A continuación Incorpórate a Ruta Provincial 39 Ahí ¿Escucharon la gallega? Y son 27 kilómetros Más o menos ¿Qué pasa, Canela? ¿Qué pasa? 27 kilómetros Más o menos Hasta el Palacio La verdad es que no hubo mucho tránsito Se hizo ahí el embudo En Zárate En el peaje Y pensábamos que íbamos a tener toda la ruta Con mucho tránsito Había Pero nada de embotellamiento ¿Había tránsito? No El tema va a ser el lunes Cuando todo el mundo vuelva Mira a la izquierda ¿Qué está listo? Parece que hay mucho lunes Porque están todos los días En el bolsillo Y en el campo Escuchado Está abierto todos los días El horario es de 9 y media A 6 Jueves, viernes, hoy domina Entrada Según la web Gratuita Bueno, les contamos Que ya encontramos La primera limitación De viajar con Canela Al Palacio San José No se puede ingresar Con animales A pesar de que Le dijimos a A la señora Que muy amable Es más Nos quería comprar la perra Muy amable Nos vino a avisar Que No podíamos ingresar Con Canela Ni siquiera Incluso yo le dije Que la iba a meter Dentro de la campera No para esconderla Sino para que no pisara No anduviera Caminando por el palacio Aparte ya le encanta Estar dentro de la campera Y... Pero no Me dijo que no Así que Vamos a probar De dejarla Pobrecita Encerrada en el camper Y mirar un poco Volver Con la perra Y otra vez Y vamos a hacer así A ver si podemos Podemos hacer Conocer Y hacer el video Así que Canela Pobrecita No va a conocer El palacio Buenas ¿Cómo le va? Acá ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer Unas milanesitas De pollo Con ensalada Vamos a comer Comió la chitrula Canela ya comió Y está ahí Custodiando la puerta Y lloriqueando Porque quiere bajar Y después Iremos Entraremos Estamos a punto De ingresar Al palacio San José Tuvimos que dejar A Canela Un ratito En el camper Que va a ser Más rápido De lo que pensábamos El palacio San José Es la residencia De Rural De El entonces Presidente Urquiza Que fue Varias veces Gobernador De la provincia De Entre Ríos De una familia Muy acomodada La más rica De Sudamérica De Sudamérica La más rica De Sudamérica Y fue nuestro Primer presidente Constitucional Esta fue Entonces Su residencia De veraneo Rural Vamos a conocerla Y vamos a ver Unos detalles Que para su época Alta técnica Exactamente Inexistentes En otros lugares En la Argentina Solamente acá Bueno Para que parque exótico Tenemos entendido Que tiene varios jardines Miren lo que son Las pajareras A ver No Unos detalles Lo que estamos viendo es el jardín exótico con las pajareras y hierro. Y ahora vamos a entrar al jardín francés con magnolias, palmeras y conviven con tanques para peces, la opulencia. Acá está uno de los tanques para peces. Al final está otro. Y como detalle, ahí están las iniciales de Urquiza en oro sobre el marco. Y más arriba, sobre esa baranda de hierro forjado, el escudo de la provincia. Acá tenemos el escritorio político. Allá atrás se ve la mesa de billar. Esta era una sala de recepción donde se hacían las tertulias y generalmente las hijas de Urquiza tocaban alguna melodía en el piano. Tiene 144 espejos en el techo y alfombras traídas de Francia. Este es el comedor donde se hicieron una recepción muy especial a Sarmiento con asado con cuero. Este es el comedor donde se hicieron una recepción muy especial a Sarmiento con asado con cuero. Una mesa enorme para ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce y treinta personas con facilidad en trabajar en esta mesa. Sarmiento se alojó en esta habitación. Pensar que en esa cama durmió Sarmiento para unirse a los festejos de los 18 años de la batalla de caseros. Que duró, ese festejo duró tres días entre bailes, comidas. Y tenían baño, tenían, a ver, la letrina, miren, esa es la letrina. Pensar que ahí hizo pis Sarmiento. Este recinto fue donde se fue asesinado Urquiza de un disparo. Esta era su habitación. Ahora tenemos la máscara mortuoria. Mechón de cabello, flotis y dentaria en oro. Y por órdenes de sus hijas y esposas, esto se convirtió en un oratorio. En la pared quedó la bala y en el vidrio la marca de sangre. Está protegida con un vidrio, la marca de sangre. Esta es la sala de costura de las hijas y de la esposa de Urquiza. Sí, este señor era uno de los más ricos, como ya dijimos. Y había en este lugar muchas fiestas. Entonces había muchas habitaciones también para los huéspedes. Se me perdió el Daniel. Allá está. Este palacio tuvo tres etapas de construcción. Ya cuando cumplió la primera etapa, ya Urquiza, perdón. Ya se había venido a vivir. Vamos a entrar al patio del Parral. Que están las habitaciones, la servidumbre, la cocina, la despensa. De un lado estaban los balones. Sí. Y de otro lado, acá también está el escritorio comercial que llamaban. Que por cuestiones diversas, había gente que venía a hacer negocios y se tenían que quedar. Y estaban los dormitorios. Acá hay el escritorio. Mármol de Carrara. Este eljido está construido en una sola pieza. Y fue traído. Ya no me acuerdo dónde. Iban acá abajo, si saben. Yo sé que de Buenos Aires lo trajeron en carreta hasta acá. Debe ser francés, seguramente. Además, esto tenía una obra de tecnología que aprovechaba los techos para que fluyera el agua hacia el alfibre. O sea, tenía una cisterna que juntaba el agua del sur. A ver, vamos a ver allá donde que hay, en aquella puerta que está abierta, porque hay otras que están cerradas. Mira, este es el programa para el colegio nacional hecho por la Roque. Este colegio nacional fue el primer colegio nacional del Uruguay. Fue el primer colegio primario, secundario, universitario del país. De acá salieron tres presidentes. De ese colegio salieron tres presidentes. Dos vicepresidentes y la primera mujer médica. Digamos que en la provincia de Entre Ríos nació la escuela pública. Que en principio no eran, después estaban como en bandos contrarios y después se unieron. Esta es la cocina. Están las cenas. ¿Qué dice? ¿La vajilla? ¿Qué dice la vajilla? Viva el gobernador Urquiza. La cocina del gobernador Urquiza. Sobadora, cocina central. Ya, a ver, viene ahora un video para mucha gente. Una cocina central, azulejos, azulejos en las paredes. El tender. ¡Qué bueno que está el tender! El recuerdo de la estrada, ¿sí? Tenemos el siguiente. Fue la primera residencia con agua corriente del país. Incluso mi capital, ni Buenos Aires, tenía agua corriente. Y ya el Urquiza lo había implementado en esta casa. traía el agua desde un lago artificial que tenemos acá atrás, que ahora lo vamos a mostrar. Y ellos tenían agua corriente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso decíamos al principio de que tenía alta tecnología para la época. Agua corriente, cisternas que juntaban el agua de lluvia. Igual y todos los lujos que se podía dar la persona más rica de estos lados. Agua corriente, cisternas que se podía dar la persona más rica de estos lados. Agua corriente, cisternas que se podía dar la persona más rica. Me decía que estaban contra una reja. Una de las actividades del general Urquiza era la agropecuaria. Vos tienen una gran cantidad de hectáreas y entre ellas los perales. Aún quedan en pie tres perales de aquella época. Estamos hablando de 1850 y es lo que tengo en mi casa. Otros perales que habían sido hechos podar en forma de candelabro, todavía tiene brazo para allá el otro, se mantienen hoy en día en pie, y ahí pasó la rubia. Ahora estamos yendo para el lago artificial, que lo hicieron a Pico y a Fala. Bueno, volvamos al lago, no me acuerdo cuántos metros tenía, ¿cuánto era? 120 metros por 12 de ancho. Traían agua por un sistema de bombas y cañerías subterráneas para llenarlo, y esa agua servía como agua corriente. En ese lago se practicaba canotaje, se andaba en góndolas, y se hizo hacer un barco a vapor, que lo trajeron directamente de Estados Unidos. En ese barco a vapor, cuando había fiestas, lo usaban y alasajaban a sus invitados. ¡Gracias! 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 El lago tiene 120 metros por 180 por 5 de profundidad. Allá en el fondo se ven las paredes de los ladriles que comenté, que todavía están, pero otras se derrumbaron, y acá están los restos de las que están derrumbadas. Hoy el lago está muy bajo y se tardó dos años en hacerlo. Preguntamos por el barco, qué onda, y el barco que se llamaba San Ceperino, después que murió el general, su señora Dolores lo vendió. Es uno de los caños por los cuales se traía el agua corriente para la casa, desde el lago que está allá. Esta es alaucaria, ¿de qué te hace correr, Miriam? ¿A dónde fuimos? A Pehueno. ¡Ariza Pehueno! ¿Qué tenemos acá? Una herrería. Seguro se usaba para enllantar rueda de los carros, que es de rayo de madera y toda una circunferencia de madera, se enllanta con metal. Para eso hay que trabajar el metal rojo vivo, fragua, usaba carbón de copa, gruto, yunque. Y acá, a ver si saben qué es esto. Exacto, esto es para dar curvatura. Tiene como un timón de embarco y una reducción con engranaje, lo que se da mucha fuerza. Ya veían lo artístico de las rejas del fondo. Claro, ya se fabricaba todo. Nosotros le vamos a cambiar las cubiertas a la gomería. Bueno, acá los carros se enllantaban fraguando el metal, curvándolo con el aparato y metiéndolo a fuego sobre la rueda de madera. Más herramientas, arados de una reja, para enchar de caballo a huella. Y acá, ¿qué tenemos? Bueno, esto es un rastrillo. Sí, esto va rastrillando la maleza con una palanca deteriorada. Una palanca se levanta y se deja, digamos, la maleza amontonada, una vez cortada. Acá estaban las caballerizas y este vendría a ser uno, uno de los garayos. Donde, bueno, le han puesto vitrinas acá. Pero están los carruajes que se utilizaban en esa época. Que utilizaba el general, su familia. Otra curiosidad, tenemos el reloj que marca 7.30. Dolores, la señora Urquiza, lo hizo frenar en esa hora porque fue a la hora que asesinaron a Urquiza. En toda la gente que hay del estacionamiento. Ahí vamos a ver cómo está Canela que quedó en el camper. Vamos a, no hables Dani, vamos a ver qué está haciendo porque cuando escucha la voz... A ver si está gritando. ¡Hola, Canela! ¡Hola! Estaba muy sentadita ella. ¡Muy bien! ¡Qué bien se portó! ¡Suscríbete al canal!